La historia de Teresita Castillo de Diego está dando la vuelta al mundo. Teresita, la niña de 10 años, que falleció el domingo 7 de marzo en el Hospital La Paz de Madrid a causa de un tumor cerebral, ha ofrecido todos sus dolores por los sacerdotes, por los niños que sufren, para que los niños conozcan a Jesús, por todos aquellos que lo pasan mal. Ella quería ser misionera y antes de morir, la iglesia le ha concedido ese honor. El vicario episcopal de la Vicaría 8 de Madrid, don Ángel Camino Lamela, lo explica en una carta que ha corrido por las redes sociales. La niña le dijo al sacerdote que quería ser misionera y el vicario, impactado y emocionado por su petición, le respondió, Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz de la misionera. José María Calderón, director de obras misionales pontificias, explica a religión confidencial. Efectivamente este gesto se puede realizar, es un detalle de afecto y cariño que le concede la iglesia católica poco antes de morir. Lo que ella ha deseado, la iglesia como madre se lo concede. El vicario Ángel Camino se expresa así a este confidencial. Esta niña es un ejemplo de los que ahora no existen y su historia hay que difundirla. Teresita es hija única de nacionalidad rusa y adoptada en Siberia. Sus padres, Teresa y Eduardo, la adoptaron con tres añitos y según ha podido saber religión confidencial, tuvieron que viajar hasta dos veces para traerla por temas de documentación. Otro de los sacerdotes que conoce a los padres de Teresita, Eduardo y Teresa es Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos. Yo la tengo ya por una niña santa, al igual que otras niñas santas como Pilina Cima de Vila, María del Carmen González Valero o Alexia González Barros. En el funeral celebrado en la parroquia de los arroyos de El Escorial, el padre comentó algo que me impresionó. Eduardo, su padre, le quiso dar ánimos antes de la operación y Teresita respondió, no papá, yo me voy al cielo. He soñado con Carlos Acutis y me voy al cielo. Tanto al padre Cantera como a don Ángel, el testimonio de fe de Teresita les está ayudando en su vocación sacerdotal. Os invito a que recéis por Teresita y sobre todo a que os encomendéis a ella, porque estoy convencido de que va a proteger de un modo especial a toda la vicaría 8, en la cual ella fue constituida misionera, señala el padre Ángel en su carta. De la misma opinión, es el prior del Valle. Además de la formación cristiana que ha recibido esta niña de su familia, de sus padres, su madre es adoradora nocturna y del Colegio Veracruz de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, Galapagar, las palabras y la devoción de Teresita tienen un claro origen sobrenatural. Las últimas semanas era como una crucificadita, cuenta su madre al arzobispado de Madrid. De hecho, cuando no podía tragar ya, le ponía unas gasas con agua en la boca y era como si se las pusiera a Jesús crucificadito. A Teresita le gustaba mucho comunicarse y con el respirador en la boca era imposible. Por eso Dios terminó por despojarle de todo. Gracias. 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 Gracias.